este sábado y domingo se llevó a cabo la doceava edición de la feria del molote 2024 donde cientos de personas se dieron cita en la plaza de la concordia en chulula para degustar distintos tipos de molotes hola qué tal amigos adenian dónde nos encontramos nos encontramos en la feria del molote aquí en san pedro de chulula vamos a probar y disfrutar un poco de estos productos pues vamos acompáñenme la degustación de los molotes es algo que no puede faltar en este evento para ello es importante tomar en cuenta los distintos rangos de precios que existieron desde los platillos pudimos encontrar desde 40 pesos de un solo ingrediente también los costos pueden subir dependiendo de la elaboración del producto y de sus ingredientes por lo que es normal encontrar molotes de 50 pesos 70 pesos incluso de 100 pesos que fueron los de nogada y hay que tomar en cuenta que los molotes de especialidad llegaron a un costo de hasta 125 pesos se encontraron molotes de diferentes ingredientes como los de camarón los tradicionales de queso o quesillo los de papa y pues tuvo muchas variantes y pues precisamente probamos los tres preferidos los de queso de camarón y en esta edición probamos los de chile en nogada en la feria del molote también podemos encontrar panes de diferentes clases también incluso el delicioso y exquisito cacao que pues también tuvo su presencia en esta festividad para la edición de 2024 el platillo de temporada y poco común fue presentado el molote en nogada el cual consistió en una pieza normal bañada en nogada y complementada con perejil y con granada respectivamente además el relleno estuvo compuesto por picadillo y pedazos de chile poblano esto no quiso decir que no pudieras encontrar otros sabores como los ya tradicionales de queso quesillo rajas hawaiano y mixtos y por supuesto degustamos el de nogada y pues si este es el molote de chile en nogada aquí lo que observamos es que la verdad no tienen este la nogada es seca luego luego se ve tiene un color cafecito marroncito esto se ve a simple vista pero falta probar obvio el relleno es como el picadillo y prácticamente eso es todo es en forma de molote y pues vamos a probar ahorita y en un momento más les platicamos de esta vivencia y experiencia el sabor y los matices de este molote estuvieron buenos pero para ser verdad prefiero los chiles en hogar estuvo amenizado por un grupo folclórico del bellísimo país de Colombia. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar?